Y seguimos en Jalisco. El fin de semana, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, señaló lo siguiente en torno al tema que tiene que ver con los registros por paridad de género para algunas de las candidaturas. Y a tres días del inicio de los registros, cambiaron por completo las reglas de género en la distribución de candidaturas, en un ordenamiento dirigido especial y únicamente a nuestra coalición. Cuando las reglas generales deben de tener un carácter general para todas y para todos los participantes. Cómo las autoridades electorales de Jalisco están al servicio del gobernador, que sólo refleja la desesperación del partido gobernante en este estado. Bueno, era la voz de Mario Delgado en línea telefónica, porque en medio de todo esto he visto muchas versiones en redes sociales. Pedro Kumamoto, regidor con licencia en Zapopan. Pedro, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Jaime, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte y muy emocionado de poder platicar con tu audiencia. Igual, Pedro. Te tuvimos aquí hace muy poco tiempo en el estudio cuando estabas tomando decisiones importantes. Pedro, de todas las versiones que se ha dado, he visto también duras, muy duras críticas contra ti por todo lo que significa la decisión que tomaste. ¿Cuál es la realidad y qué va a pasar con tu candidatura para Zapopan? Bueno, lo primero es que quiero platicarles que las modificaciones que se mandan por parte del tribunal local electoral es que se modifique la manera en la que se organizan los bloques de competitividad por género. ¿Qué significa esto? Para traducirlo en español, normalmente los bloques en los que se presentan las distintas candidaturas vienen organizados, por ponerte un ejemplo, tres mujeres y dos hombres, y en el siguiente bloque, dos mujeres, tres hombres, y luego tres mujeres, dos hombres, y así continuamos. Es decir, el objetivo de esto es que en cada uno de los bloques por lo menos se tenga a dos personas del mismo género. Nosotros seguimos las reglas, seguimos los lineamientos, seguimos lo que la Suprema Corte ha determinado, el INE, la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación. En fin, lo que quiero decirte es que nosotros hicimos bien el trabajo. Sin embargo, el Tribunal Electoral nos dice, ¿saben qué? Hay una apelación a esto y se resuelve lo siguiente. Vamos a modificarles la fórmula que se ha seguido en todo el país y que se ha validado en todo el país. Y a ustedes, en lugar de tres, dos, dos, tres, les vamos a aplicar que lo acomoden uno, uno. Una mujer, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, un hombre. Esto, aparte de lo que también te va a sorprender, Jaime, y a la audiencia, no le va a aplicar a AMC y no le va a aplicar al PAN PRI PRD. ¿Cómo? Solo le va a aplicar a su coalición. ¿Y por qué? Pues precisamente es por eso que nosotros también nos sorprendimos. Y te termino de platicar, Jaime. Y se los vamos a decir, se los vamos, esta, digamos, esta sentencia la van a tener al cuarto para las doce. Es decir, se cerraba la posibilidad de hacer estas modificaciones el domingo y el viernes es cuando nos estaban notificando como partidos políticos. Entonces, todo esto para mí lo que me hace pensar es que nos quieren bajar a la mala porque vamos arriba en las encuestas y la gente se está dando cuenta. Y se está dando cuenta también con temas como la utilización del helicóptero por parte del presidente municipal para ir a un juego de fútbol o el mal estado de las luminarias, pues que nos merecemos más de parte de nuestros gobernantes, no los que tenemos actualmente. Creo que es una decisión política del tribunal electoral local para tratar de bajarnos a la mala. ¿Y eso va a ocurrir, Pedro, en los siguientes días? ¿Cuál sería tu realidad? ¿Qué vas a estar viviendo tú? Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Las dirigencias nacionales y locales de los partidos nacionales y locales ya estaban reunidas desde el jueves porque... ¿Sabes, Pedro? Me va a llegar el corte y no te quiero cortar para que nos expongas esta postura y la visión que tienen. Déjame hacer una pausa porque llega de manera automática y regresamos contigo, ¿te parece? Con todo gusto. Seguimos platicando con Pedro Kumamoto con el tema de su candidatura y en Zapopan regresando y agradecemos a Pedro Kumamoto, regidor con licencia en Zapopan, quien pertenece también a esta alianza de Morena y partidos políticos en Jalisco. Él levantó la mano hace ya algunos meses por contender por Zapopan. Ahora nos está platicando todo el contexto que se ha dado alrededor de esta decisión judicial. Pedro, nos explicabas qué viene para los siguientes días y de qué manera puedes revertir o, mejor dicho, está o no en riesgo esta posibilidad de que tú contiendas por Zapopan. Perfecto, Jaime. Bueno, entonces, lo que manda el tribunal local es algo que nunca se había visto ni en Jalisco ni en México y está yendo en contra de todos los lineamientos. A pesar de eso, nosotros como coalición acatamos la orden que se nos está dando de postular hombre-mujer, hombre-mujer, y no tres mujeres y dos hombres, dos hombres, digo, tres hombres y dos mujeres. Y de esa forma a Zapopan, al municipio de Zapopan, le corresponde o le puede corresponder que participe un hombre para la alcaldía por parte de nuestra coalición. Esto, sin embargo, hay que dejarlo muy en claro, pues a nosotros nos levanta muchísimas sospechas de por qué solo se aplica esta norma a nosotros. Pero bueno, dicho todo eso, se ha reorganizado la coalición. También hay que decirlo porque hubo mucho ruido al respecto de ello. La coalición se reorganiza de manera natural, orgánica y de forma legítima porque del 25 de noviembre, por poner un ejemplo, a los primeros días de febrero, las militancias dialogan, las militancias y las dirigencias se dan cuenta si en el municipio que habían puesto una coalición sí funcionan las cosas o no funcionan las cosas. Y por lo mismo hubo reacomodos en distintos municipios, en municipios como Ciudad Guzmán, Zapotlán el Grande, o Puerto Vallarta o Tonalá. Esto no fue motivado por el reacomodo, por el tema de Zapotlán, sino fue un reacomodo natural que sucede en todas las coaliciones. Entonces, quiero decirte que ya estamos organizados para que ya sea a través de la sentencia que nos mandó y que nos dirigió únicamente a nosotros, el tribunal local, pues estemos en condiciones de presentar una candidatura o, si es con el criterio general que todos los partidos políticos tienen, también Zapotlán puede estar dentro de los bloques que presentan a un hombre para ese municipio. Y en ese sentido, cuando dieron a conocer esta información, hablaban de tiempos. ¿Ya los tiempos están encima de ustedes para poder presentar estas fórmulas? Las presentamos el domingo, ya está cerrado este proceso. Y lo que queríamos evitar, soy muy sincero también como proyecto, digamos como coalición, es que a pesar de ser injusta la resolución que nos están mandando, pues que si no cumplíamos, que no tuviéramos actividad, no solamente en Zapopan, sino en diversos municipios, en donde se modificaba eso. Exactamente, ¿no? Y no poder estar en tiempos para empezar a hacer campaña y hacer todo el proceso que nos toca. Entonces, no está en peligro la postulación para un hombre en Zapopan. Nosotros creo que estamos fuertes, estamos tan fuertes que precisamente nos quieren descarrilar a la mala, en la mesa, utilizando la justicia de manera política. Y creo que la población de Jalisco y de Zapopan ya se está dando cuenta, pero no lo van a lograr, no nos van a lograr descarrilar. Pues, Pedro, era muy importante que de viva voz, de tu voz, propiamente escucháramos esto y, bueno, pues también entender qué es lo que se está moviendo alrededor de estas decisiones judiciales. Pedro Kumamoto, muchas gracias, siempre un gusto poder platicar contigo y éxito en lo que venga en los próximos días y en los próximos meses. Jaime, encantado de saludarte y de saludar a todas las personas que te escuchan. Un abrazo desde Zapopan hasta la Ciudad de México. Un fuerte abrazo a Pedro Kumamoto allá en Jalisco.